Y comienza... Muy buenas noches Ecuador vendidos Con el Prime Prime en un nuevo Con el mate Así arrancamos Y es que pareme la música Porque aquí más de uno ha recibido de su propio chocolate justamente Y el equipo Hacker realmente ha venido a revolucionar Y cambiarlo todo aquí en combate Hay muchas cosas que están sucediendo Por ejemplo, tenemos la historia de la Chiqui Blue Que ahora es la Chiqui Hacker Y Fernando Tufiño ¿Qué pasará al final con estos dos chicos? Pero ¿sabes qué, Mitch? Me parece que algunas por ahí ya empiezan... A desintegrarse Sí, a ponerse más suavecitas Las han dejado en remojo Pero definitivamente hay una que tiene bien puesto el nombre La que queda Y es que la que queda está quedando Es lo que hay, es la única Sola Sola Oye, pero ¿qué va a pasar? Porque parece que por ahí la Chiqui Blue estaba conversando Estaba diciendo que sí, que ella es buena ex Que no sé qué, que no sé cuánto Por el otro lado, Fabiana también Ya Fabiana, yo iba... Mira, yo iba por el pasillo Yo iba por el pasillo Y cuando tú escuchas a una ex Que le dice a su novio, ¿no? Y le dice a su ex novio, ¿no? A su novio Entonces cuando le dice Uy, ya Fernando, modérate Ya, ya ahí cayó Ya para mí, ya ahí cayó ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Uy, ya Fernando, modérate No, para qué te cuento todo Ya ahí cayó Ya cuando ya dice así, ya Cuando tú dices no me molestes, no me molestes Porque te gusta que te molestes Porque, ay, no, no hay nada con él Claro Y la única que no tiene ni con quién hablar Porque hasta el saldo se le acabó La que queda La que queda, Grace ¿Qué pasará con Grace? La gacela de la vez Aparece que sus... Que sus amigas Que eran incondicionales Que eran las tres Que no sé qué Que no sé cuánto Que venían recargadas En dos días Mira Pero, pero, pero Pero eso se lo vamos a contar Lo peor es que Carlos Lira es como que Conmigo mejor Y se me está Vamos, señores Buenas noches, señor La Voz de Feriado Eduardo, Michela Muy buenas noches Primer juego Contra Corriente Contra Corriente Muy bien Pero antes de arrancar Con este juego Yo quisiera saber Cómo va la tabla Cómo van los chicos Cómo van esos puntajes ¿Qué está la tabla? Ahí están los hombres Lucho, Nicolás Mario Y Mario González Dos puntos John Kelvin Kevin Carlos Don Howe Mario Un punto John Mono Tufiño Y Fercho Cero Cero Vamos a ver Qué pasa con Las chicas Ahí está la tabla Luli Tete Renata Y Grace Tienen dos puntos Cristina Wagner Daniela Fiorella Fabiana Andreina Nicole Y Jody Un punto Y Jura Y Jura Elina Preocupante Su situación Chicas Porque están En la banca Y están En cero Ahora sí Vamos con un juego Nuevo Preparados chicos Ya saben No pueden Pataletear Solamente Pueden usar Los brazos Y recuerden Que el que llega Al extremo Tiene que tocar La campana Para que sea Válido Su punto Se prepara Para arrancar A la cuenta De Uno Dos Tres Compate Ahí están Lucho Faín Versus Mario Quien en el equipo Jaque Se ha Se ha lucido Últimamente No está dejándole A los chicos Nada Se está yendo Ahí estaba Lucho Faín Increíble La fuerza De los brazos Que tiene Luchito Faín No se dejó Quitar esos puntos Y se lleva Un puntito más Para su tabla Se lo llevó La corriente Deja que te lleve La corriente Muy bien Ahí está celebrando Lucho Faín Y ahora tenemos listas A Tete Ronquillo Mira a Tete Increíble Las amiguis Enfrentadas En este momento Mira Con Ah Se prepara Chicos Lista Muy bien chicas Están en el centro Están en el centro Y se preparan Para arrancar A la cuenta De Uno Dos Tres Combate Ahí está Tete Ronquillo Y Andreina Bravo En este momento Tete Ronquillo Increíble Rapidísima Ahí sale Toca la campana Un momento por favor Padre 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 la música Andreina 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 Venga 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 Para acá Venga Para acá Le voy a enseñar a usted a nadar Si usted Hace Su manito Así Yo pensé que era la técnica del perrito No El perrito lo va a llevar al lado contrario Porque cree que en las olimpiadas no existe el perrito Solamente en el merengue Ok Usted tiene que agarrar el agua O sea Echar el agua Que sigan sus brazos Los remos Muy bien Es que esperen que el equipo jaque coja la técnica Y van a temblar toditos Van a ver Ya Bien Ojalá que coja la técnica antes de que se vaya el equipo jaque Porque No vayas por tres puntos antes de tiempo Se preparan Para arrancar A la cuenta De Uno Dos Tres Combate Ahí están las chicas tratando de llegar hacia el otro lado En este caso Las cosas que se ven parejas Difícil Versus Grey La gacela naranja Hacen fuerza ¡Ey, ey, ey! ¡Se fue! ¡Nicol ya está llegando! ¡Se cayó la gacela y toca la campana! ¡Nicol! No, ha sido buena noche para el equipo jaque No están empezando con pie derecho Como en otras ocasiones Ahí estaba Nicole La gatita tocando la campana Y asegurándose sus puntos Muy bien Muy bien, yo mono Y Kelvin ¿Ese Kelvin? Kelvin Anda con todo el look Vamos a ver si hoy Kelvin se lleva Se lleva a los puntos Mira, está con toda la protección Ajá No, mira, no, 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 no Esto está Es que tiene los ojos Tiene los ojos delicados Como iría mi amigo David Naula Eso está de alma Muy bien Nos preparamos Para arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres ¡Compate! ¡Ey, ey, ey! Oye, pero no es vacía la piscina Ahí donde lo ve Este chico nadaba así Hasta en el machangara Mira, como toca la campana ¡Oh, no! ¡Quinto personal! ¡Punto personal para John Mono! Hasta que lo logró Porque a John Mono Se le había complicado muchísimo Llevar ese punto, ¿ah? ¡Uy! Ahí estaba John Mono venciendo a Kelvin Muy bien, qué lindo Además John David de la emoción Regaló la gorra al público Ahora sí nos preparamos No, perdón, perdón Tributo de John David Perdón, chicos, discúlpenme Alguien que me facilite la gorra Alguien que por favor Pese la gorra Pese la gorra Chicos, ¿quién quiere la gorra? ¡John Mono! Ahí fue, ya tiene Es un lindo Survenire Listo Lo que se negara no se quita Igual que la ponen en cloro Porque tiene hartos piojos Oigan, no se va Está bien que la remojaron Está bien que la remojamos Muy bien Ahora sí Continuamos ¿Están listos? ¿Quiénes se vienen? Ay, ay, ay Ay, no No Saben lo que se viene Pero más adelante Porque parece que a una Se la va a llevar la corriente Sí A ella sí Ahora entiendo por qué Ya tenía la... Ajá Parece que era... Ya entiendo por qué La curvatura Así porque se atale... Duro Nada Nada de duro Porque ya está suave Suavecita Y es que ¿Será que Fiorella ya... Cayó bajo la tensión? Mira, mira, ahí está Fernando Tupiño Con su típica cara de... Te permito de que necesita que lo atienda Y que lo cuide... Ay, hace pucharito Tupi, ¿quiere que la Chiqui Blue lo cuide, sí o no? ¿O prefiere a John Alex? Está bien, el reto que voy a hacer con John Alex Y ahí, ella que me cuide Además, el público quiere saber dónde la tiene, mijo, dónde la tiene Ella está acá Y él no está por acá Las otras están por acá Ah, o sea que sí tiene otra, descarado y todo Me vinculaba, cuando me vinculaba, estaba por acá Porque usted jamás, jamás es... Es verdad, no, esas cosas que dicen usted son puras mentiras Son rumores, son rumores, nada más Bueno, vamos a ver qué pasa con Fernando Tupiño Y la Chiqui Blue que se hace La que no es con ella Mira, mira para otro lado, baila Nos tiene que contar eso Y además, nos tendrá que contar de este mensaje En sus redes Ahí está De Guatemala Mejorate pronto Fertufe No dejes de brillar ¿Qué? Y es que yo ¡Ay! Mejoro por estar con ella Ah, ahora entiendo por qué, Fiorella Ahora Empiezo a atar cabo Desde Guatemala El internacional Tupiño, ¿ah? Por eso es que la Chiqui Blue decía por allá, por Guatemala Es que... ¡Ah! Sí, sí, vamos a descubrir De quién fue ese mensaje Ya, Fiorella, debe saber todo Todo el chisme completito Sí, 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 sí Vamos a saberlo más adelante Además de una que otra cosita que está pasando en este grupo Como lo dijimos Porque, chicos Prepárense Porque esto recién está comenzando Ya algunos han llevado sus puntos Otros y otras se mantienen en cero ¿Qué pasará? En esta, esta noche de enfrentamientos de azules y naranjas versus el equipo Hacke Recuerden Que solo los 16 mejores lograrán quedarse en combate Deja que te lleves la corriente Deja que te lleves la corriente Deja que te lleves la corriente Deja que te lleves la corriente